En el caso Nuevo León sí quiero expresar nuestro apoyo al gobernador, Samuel García, y decirle que no está solo, porque está siendo víctima de un acoso, de fuertes presiones. Están incluso personas no identificadas golpeando a sus colaboradores cercanos. Y muchos, 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 muchos casos. Los tenemos documentados, incluso hay grabaciones. Pedimos que los que están promoviendo este tipo de actos vandálicos se aparten de esas prácticas. Ya de todas maneras di instrucciones para que se presente un escrito a la Fiscalía General de la República y se haga una investigación, porque eso no, se puede permitir, eso no conviene a nadie, independientemente de qué partido es el gobernador, nosotros tenemos que buscar siempre la estabilidad política y no permitir actos vandálicos, y mucho menos cuando estos actos se presume vienen de otras instancias de gobierno o de grupos políticos facciosos, porque no nos conviene en México la discordia de la inestabilidad política. Una cosa es que el norte no quiere al gobernador, no sé si lo quiere o no lo quiere. ¿Lo quiere? No lo quiere. Bueno, el norte allá en Monterrey era un periódico muy influyente, pero mucho, 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 muy influyente. Y manipulaba mucho, manipula mucho, me consta, porque defiende intereses. No es un periodismo objetivo, profesional, que esté cerca del pueblo y distante del poder económico o del poder político.